todo el mundo 35 soles con pichu con pichu con pichu, 25 soles decía que había rato decía que había rato salió jugosa 35 y 21 a placer se va a poner por lo menos 24 dólares si, viene el 19 dale, dale 24, 2, 5 24, 2, 5 24, 2 24, 2